La va sacando D'Alessandro, estamos en 46 minutos, levanta sobre el círculo central, para mí hay falta contra Fernández Para mí hay falta contra Alejandro Fernández de Amondarán, va a hacer tiro libre Hay tiro libre para Nacional, que bala desesperada 46 y medio, vamos hasta el minuto 51 Eso fue lo que repuso el árbitro central del partido Le pega D'Alessandro, levanta a la derecha para Ocampo, se va a quedar con ella Allá corre Ocampo, hay falta del pelado Cruz Hay falta del pelado Cruz, va a hacer tiro libre Hay tiro libre para Nacional, que va a ir de arriba contra el arco de las carones Se levanta el parque, la gente empuja contra el arco Le va a pegar Ocampo, es una caldera a esa altura de la noche, el gran parque central Le va a pegar Ocampo, es como un córner corto Allá sobre el sector derecho va a buscar Carballo Está también Fagundes, va a la borda, está libre Vergesio La pide D'Alessandro a la puerta larga, está Polenta también Le va a pegar Ocampo, es una caldera Atención, vino el centro, devuelve Rodríguez con golpesa Va a saltar Vergesio, va contra Caronero No va a tocar sobre el sector derecho, para Fernández, quedó para Armando Méndez Va con golpe de cabeza, saltó la borda, marca la media Para Armando Méndez, tiró, pedía en penal, dijo que no La van sacando a media, Fernández le pegó gol Golazo, goolazo, 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 goolazo de Nacional Golazo de Nacional, Leandro Fernández, le dije que era una caldera Le dije que la gente empujaba contra el arco de las carones Fueron a buscar, y el rebote le quedó a Leandro Fernández Que sacudió el rebenque del diablo, que la puso arriba contra el ángulo zurdo Exactamente a los 48 y medio, el grito furioso del final Se parten 75 mil pedazos el parque Que empujaba contra el arco, sacudió el rebenque La puso arriba contra el ángulo zurdo Rompió la noche del parque Y a la desesperada, a los ponchazos, iba Nacional Abre la cuenta, el argentino Leandro Fernández Que sacudió el rebenque del diablo Que la puso arriba Nacional 1, cerrito 0 Leandro Fernández Con una bomba, abre la cuenta Nacional Fútbol a la sorisombra llegando a todo el país y el mundo Dijimos toda la noche que Fernández era con sus altibajos Con su forma de jugar entreverada El hombre más importante de la ofensiva tricolor Y la verdad que encontró, hizo un golazo, un zurdazo impresionante Nacional solamente a empujones podía ganar este partido Sin nada de creación Sin nada de intelecto futbolístico Sin nada del entrenador de Nacional Lo salva Fernández con este golazo El que había querido más, el que había intentado más No era limpio el juego de Fernández Pero era el que más intentaba ahí arriba Por izquierda, por derecha, por el centro Había aparecido por todos lados Pero nunca había tenido una como esta De la que le gusta Ahí adentro del área y para su perfil Para poder definir un flipper adentro del área La pelota rebotó por todos lados Todos les pegaban a todos y uno Uno que con la cabeza limpia le abrió el balón a Fernández Se habían olvidado de él Lo dejaron solo y apareció El gol furioso del final Fernández La cuota de gol argentina-nacional Gana el bolso 1 a 0 La frenta